Otros peloteros de los astros han decidido coger menos dinero para quedarse con la organización. ¿Por qué Carlos Correa no? Es sencillo. Como pelotero y representante de muchos latinos, de muchos campos cortos que van a venir detrás de mí, yo tengo que buscar, establecer un buen mercado para el futuro. Y me explico. Todo contrato que se firma va a ser una comparación para futuros contratos. So que si yo firmo un contrato malo, con los números que yo tengo, ¿qué pasa con los muchachos que no ponen los mismos números cuando llegue su momento de firmar? So que su valor va a seguir bajando a causa de lo que yo hice. Cuando yo hablaba con Lindor durante las conversaciones, yo le decía, caballo, tú estás ahora mismo en un nivel que tú puedes pedir lo que te dé la gana y te lo van a dar. ¿Por qué? Uno, lo cambiaron de los Cleveland Indians a los Mets. Dieron sus prospectos, dieron un par de peloteros para tener el cilindor solamente por un año. ¿Un rental, como le dicen por ahí? Dos, la fanaticada te va a caer encima si tú no extiendes a ese pelotero por el cual tú cambiaste toda tu finca de liga menor para ponértelo por solo un año. Un año. Tres, el equipo, el dueño del equipo, es el dueño más billonario de todas las grandes ligas. Si los bolsillos de él llegan a los tobillos. Creo que tú y yo. Tres, cuatro, en récord, él dijo que él no está aquí para hacer dinero. Él está aquí porque él es fanático de los Mets y él está aquí to have fun. ¿O qué paga? Con esas cuatro, Lindor le puede pedir lo que él quiera y se lo va a dar. Y en las conversaciones con él le dice, ponga el mercado por las nubes. Para todo el que venga detrás de ti, esté bien, incluyéndome a mí, incluyendo a Javier Báez, incluyendo a, ojalá, a tu hijo. Sí, sí, los que vengan. Los que vengan, ¿entiendes? Y eso es lo que hizo Francisco Lindor y por eso yo lo aplaudo y lo respeto mucho. Y eso es lo que yo no puedo hacer por la gente que tiene a mi comparación. Claro, o sea, tú estableces, cuando comparen a gente con lo que yo estoy haciendo, esto es lo que tienen que pagar por ellos. Y ellos no, nosotros no negociamos nunca. Ellos me tiraron números, me dijeron, caballos, nosotros no creemos en contratos grandes. Nosotros no hemos construido esta organización dándole contratos grandes a nadie. Eso es, o lo coge o lo deja. Te queremos aquí, pero nosotros no creemos en contratos grandes. Eso que, respetuosamente, les dije que no, y seguimos trabajando con ellos y vamos a traerle ganos a Cere Mundial nuevamente y no hard feelings, porque al final del día no tienen que tener que un negocio. Pero si ellos te están diciendo, no creemos en contratos grandes, significa que tú vas a, es tu último año en los astros. Claro, eso es lo que significa.